feliz día del señor que la gracia del señor esté contigo hoy y siempre que bueno que estés aquí dispuesto a nutrirte de la palabra de dios palabra que transforma oígase bien una sola palabra tuya bastará para sanarme una sola palabra de la que sale de la boca de dios basta para que tú hoy te sanes te liberes para que seas una persona completamente renovada por la gracia y el amor de dios con ese sentir en el corazón vamos a recibir la palabra en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo ilumínanos y santificanos ven espíritu de dios que quiero saber de dios quiero escuchar a dios quiero sentir su presencia vibrando en mi oído en mi corazón a través de la palabra que cada una de las personas que ahora mismo está conectada con este espacio evangelización reciba la fuerza transformadora de la palabra de dios amén les voy a compartir con mucha alegría el evangelio de san marcos en el capítulo 9 versículos 30 al 37 en aquel tiempo jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron galilea no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán después de muerto a los tres días resucitará pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle llegaron a cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino ellos le contestaron pues por el camino ellos no le contestaron pues por el camino habían discutido quien era el más importante jesús se sentó llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y acercando a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí simplemente sino al padre que me ha enviado palabra del señor gloria a ti señor jesús gracias a dios por su palabra en este día gracias al señor porque hoy nos da un gran mensaje especialmente en la línea de comprender el valor de la cruz y el suprimiento que es lo primero que el señor propone hoy al comentarle a sus discípulos el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará esto que los discípulos no entendieron y que les dio miedo preguntar al señor es lo más importante de nuestra salvación si quitamos esta experiencia de los labios de jesús de la vida pública de jesús tú y yo no estaríamos salvados es decir que hoy jesús propone el tema más importante para nosotros y es el tema de que fuimos rescatados y salvados por su sangre y esto tiene todo un impacto hasta en la creación porque dice el apóstol pablo que la naturaleza espera reverente la redención copiosa del hijo de dios tiene un alcance determinante la salvación que jesús nos da con su muerte en la cruz con la condena que vivió por nosotros primero que todo la obediencia de jesús jesús está a la diestra del padres de la eternidad siendo el unigénito de dios y él acepta la vocación el llamado que dios padre le hace de descender de los cielos hacerse uno con nosotros para salvarse para salvarnos quiero destacar la obediencia de jesús para cooperar con el plan de salvación tú y yo también estamos llamados a obedecer y a darle en nuestras vidas un espacio suficiente a la obediencia porque sin la obediencia no pasaría nada de lo que tenía que pasar para nosotros poder ser salvados de ahí que la santísima virgen maría también se caracteriza es por su obediencia dios en esta mañana en esta semana en este día nos está llamando a la obediencia la obediencia a la palabra a la palabra de dios a la obediencia a la vocación que dios nos está proponiendo en segunda medida jesús asume nuestra condición humana nuestra condición de pecadores para redimirla en la cruz obedeciendo para inmolarse por nosotros se hizo hombre desde que este niño nació ya simeón profetizaba de que este niño iba a ser signo de contradicción y hoy jesús lo que anuncia es la contradicción que él trajo por eso murió porque generó contradicción en en los que se llamaban el pueblo elegido entre los que tenían el liderazgo espiritual de israel cuando jesús llega a una vida a una persona jesús revoluciona jesús causa confusión si jesús llega a nuestra vida en la mente y confusión y cómo hago para dejar el pecado ahora este camino ya no me conviene y hay una batalla espiritual entre la fuerza del bien y las fuerzas de el mal el señor vino a librar esa batalla por ti y por mí otra cosa que quiero resaltar es el amor eterno de dios imaginemos a un padre que tiene a un único hijo que ese hijo vive feliz al lado del padre disfrutando de todos los bienes de casa y que ese padre renuncie a estar con su hijo a verlo en esa comodidad y que ese padre permita que ese hijo no sólo se encarne y viva las vicisitudes de cualquier ser humano sino que muera en una cruz el amor de dios el amor de dios que movió al padre dios a entregar a su único hijo por nosotros esto debe causar un impacto importante en ti en mí porque dios lo hizo todo por nosotros porque a dios no le quedó nada por hacer al punto de que en la cruz hasta la última gota de su sangre entregó por nosotros al punto de que hasta a su madre nos la dejó de ese tamaño es la respuesta que debe que debemos dar hoy a dios porque dios ha sido todo generosidad fíjense en este pequeño versículo el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará fíjense todo lo que envuelve el misterio salvífico dios se entregó por mí dice el apóstol pablo me amó y se entregó por mí hoy yo debo reflexionar cómo es posible dios se entregó por mí dios murió por mí dios lo dio todo por mí y yo que estoy dando por dios a veces me quejo por porque la eucaristía fue un poco extensa me quejo porque la iglesia porque aquello me quejo de dios muchas veces no es justo porque dios lo dio todo por mí y lo mejor de todo esto es que jesús dice no sólo está la muerte después de la muerte viene la resurrección jesús nos está prometiendo la resurrección jesús es la primicia de la resurrección jesús asume el género humano y la cabeza ya está resucitada cuando cristo resucita después resucitará el cuerpo después de cristo siguió la la santísima virgen maría que es el dogma de la asunción de la virgen maría que lo celebramos el 15 de agosto maría es la primera humana que ya está en el cielo disfrutando de la vida eterna que ya está resucitada que no espera la segunda venida de nuestro señor jesucristo y eso nos da pistas para todos de que el momento presente las circunstancias adversas que vivimos tendrán un momento de resurrección vivimos en prueba vivimos en dificultad pero dios puede más dios con su amor infinito no sólo se entregó por nosotros no sólo vino a enseñarnos la verdad sino que dios mismo venció la muerte y nos dio ese trofeo esa victoria tú y yo ya estamos resucitados por el bautismo sólo hace falta de ahora en adelante mantener esa resurrección no ir a morir en pecado mortal de nosotros depende y esa es la respuesta que dios está esperando te amé te di a mi hijo te creé por amor derramé mi sangre por ti vencí la muerte todo el panorama está exquisito para que tú y yo vivamos felices en esta vida presente y alcancemos la vida eterna queridos hermanos termina el evangelio diciendo que no hay que buscar puestos que el más importante en el reino de dios es el que sea como un niño para vivir esta propuesta que yo les digo hay que tener un corazón de niño frente a dios un corazón que confía un corazón que le cree a dios un corazón que ama un corazón noble un corazón que no guarda resentimiento un corazón como el de un niño a luchar por ello queridos hermanos y a confiar en dios como confía un niño en su papá o en su mamá dios los bendiga y los guarden en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo un santo día en el señor 14 y 40 CC por Antarctica Films Argentina